Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos La senda del psicópata y psicópata al habla en Alting Down Remake Para conseguir ambos logros o trofeos tendremos que hacer que Sam o Ashley ataquen al psicópata con un arma Y hacer que Sam escape del psicópata respectivamente Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia como se indica en la guía de la partida perfecta Hasta llegar al capítulo 5 y juguemos con Sam Al bajar al sótano tendremos que completar todo el QTE correctamente Nada más empezar tendremos que elegir la opción de lanzar el jarrón Y cuando lleguemos al final tendremos que elegir la opción de esconderse en el hueco del ascensor ¿Dónde estáis? Vaya, qué raro es esto Vale chicos, basta ya, estoy harta de esto Se me hace muy raro que estéis tan callados Hola Samanza ¿Me buscabas? Vaya, creo que no has tenido mucha suerte en Samanza ¿Pero qué coño? Solo vas a ver lo que yo quiera que veas Y tengo mucho que enseñar ¿Qué es lo que pasa? Abre los ojos Oh Dios mío Es muy guapa, ¿verdad? ¿Pero qué hacéis ahí fuera? Un pajarillo hermoso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le esperan? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Por qué me enseñas esto? ¿Y tú por qué miras? ¡Jos! ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Jos mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte 10 segundos 9 8 7 ¡Por favor, no! ¡Cállate! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Activa! ¡Gracias! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡No me jodan, no hay pobos! ¡Paregan el coño! ¡No! ¡No! ¡Cuál está! ¡Joder! ¡Joder! ¡Aquí, gatita! ¡Eh, gatita, gatita! ¡Mierda, joder! ¡Joder! ¡Vaya! Eso no ha salido según lo que... ¿No es cierto?